A mi no vas a hacer el lío, tío. A que me ha hecho el lío. No, no, no. Si he visto algo raro. ¡Respetas! ¡Has sacado dos! Mira, lo repetimos, lo hago yo. Hermano, que saca un dos. ¿Van a hecho la chamba que saca un dos? O sea, ante todo respeto. Pero hermano, que yo lo hago así para hacer un lío, pero que lo he sacado dos. ¡No lo hago así para hacer así! ¡Que respete, Crisán! Pero que saca un dos, que no lo hago pido. No, no, no. ¿Qué piso yo si he ganado? Que no, que he ganado yo, tío. No, tío. Echar un piedra de papel o tijera para ver quién ha ganado el piedra de papel o tijera. ¡Pero que haya sacado dos, tío! ¡Vito! 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 Echar otro piedra de papel o tijera para ver quién gana. No, 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 no. No es cierto, hermano, que no. Dos millas. ¿Qué? No, no, no. Pidebra, papel o tijera. ¡Poder, rita! ¡No vemos pares! No, no, no hemos perdido nada. ¡Hemos perdido piedad a Mito! ¡Ah, pero ahora pues piden a tú! No, 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 no... ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ahhh! Todo el rato... Matio, saluda a Youtube que vas para mi canal. ¡Cuida tú! No quiero olvidar el formato. Cuatro por cuatro. ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Tú dejando ya, tío! Hermano, mira, mira, ya está. Dos patrones, tres vueltas. Mira, con la moneda, hermano. ¿Qué te pedís? Apenas... ¡No, no, la moneda! ¡Eh, que la moneda se te mancha! ¡Crisán! ¡Crisán, ven aquí! Que le dices un obredo que está muy bien. ¡Venga, tío! 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 ¡Hostia! ¡Vale, vale! ¡Chavales, le he tranquilizado! ¡Vale! 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 ¿Esta empieza o qué es, chavales? ¡Piedra! Pero si ponen la base... ¡Piedra! ¡Piedra! ¡Deja esa, deja esa! ¡Ay, ay! ¡Yo no empiezo, hijos de puta! ¡Yo no empiezo, hijos de puta, hijos de puta! ¡Yo empiezo, hijos de puta, hijos de puta! ¡Me empiezo del hijo de puta! ¡No! ¡Aaah! ¡Vaya puta mierda de grupos es que me tocan tontos! ¡En serio qué! ¡Al segurata le tiro por el bordo! ¡El formato es un patrón! ¡Y al acabar la batalla os votan a vosotros! ¡Os votan a vosotros! ¡Tú eres tonto, te lo noto en el rostro! ¡Es normal! ¡Que tu madre contigo tiene una S.A. ¡Y el gen que tiene, cara monstruo! ¡Te lo notan el rostro! ¡Han me mandado unos tiros y tú eres tonto porque se te nota en el costo! ¡Porque fumas genitor blue! ¡Tus cromosomas son cromosomas sub! ¡Que cojones dices que se fuma tú el costo y tu compañero se hace el pedo con un chato de mosto! ¡Entonces que me cuentas retrasado! ¡Eres un idiota y hoy voy a sacar el palo! ¡Se la grita porque el mito estilo despilfarra! ¡Se nota que es el segundo mejor respondiendo en la segunda barra! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Es un normal! ¡Cateto! ¡Luego a Mister M pidele respeto! ¡Respeto! ¡Somos todos iguales! ¡Los muertos patronales, hermano! ¡Somos todos iguales! ¡A ti no te las gritan porque las ratas no tienen cuerdas vocales! ¡No tienen cuerdas vocales! ¡No tienen cuerdas vocales! ¡Ah, pues de acuerdo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Sigo yo! ¡Tres, dos, uno, ciervo! ¡La puta rata de mierda no tienen cuerdas vocales! ¡Pero sí las tienen pa' gritaros en instrumentales! ¡La verdad, putita, que es que no me valen! ¡Lo tuyo no ha sido una escrita hace un minuto por causas sociales! ¡Es por causas sociales! ¡Tú tienes ganas de venir! ¡De tú sí que vales! ¡Un normal! ¡Que tú quieres la mermiel! ¡Aquí debajo tienes los tres panales! ¡Que la aplaudas! ¡Este nació y hogar social fue la causa! ¡Bo! ¡Bro! ¡Vota a vos! ¡Vota a vos! ¡O quizás a esa causa! ¡Tu puta madre bailando una canción de Nicky Laura! ¡Entonces qué te pasa, hermano! ¡Eres un retrasado! ¡Te estás quedando calvo por tus traumas! ¡Tu madre no es con esa Nicky! ¡Lo hace con Nicky Jam! ¡Y tú comiendo haces Nicky Jam Jam! ¡Es normal! ¿Te gustan las Jumper de qué color? ¡Porque las verdes a mí no! ¿Pero qué me dices que me cantas? ¡Tú haces ñam-jam! ¡Si hay un queso con una trampa! ¡Él también se cuela en el hogar social de Vox! ¡Pero sólo se abre en el conducto de ventilación! ¡Pero es que vaya putísima mierda! ¡Y con ese nivel te crees que eres bueno! ¡Y la leyenda, Nicky Lauda era un piloto! ¡Que no frena! ¡Hoy te pongo la canción del luto de Ayrton Senna! ¡La canción del luto de Ayrton Senna! ¡Eso le paso a tu madre y luego se cortó la pena! ¡Luego digo que la saliva de tu padre le envenena! ¡Y que compra brócolis que son jenas! ¡Y tu madre con las cadenas de calibre! ¡Como el sol cuando amanece ya soy libre! ¡Qué pena! ¡Tu madre de cadenas de tiende dura mucha cena! ¡Tú no te sientes libre porque tu relación con tu piba primo es un dirigible! ¡Te lleva con un mando como quieres! ¡Tu sueño es la prueba BDM! ¡Esto no es un dirigible! ¡Pero te monto! ¡Porque ha llegado el rapero desde Compton! ¡Que tú me tires de nata todo el rato! ¡Es muy de tonto! ¡Porque no soy yo! ¡Y que haces y viciones contra Josh Lock! ¡Le has faltado el respeto que hablan! ¡Luego dices que jodemos el panorama! ¡Nosotros tres jodemos el panorama! ¡Puta rata! ¡Ponte tú a arreglarlo con tus babas! ¡Arreglarla con tus babas! ¡Las tuyas no pueden porque están en la polla adecuada! ¡Es normal! ¡No pasa nada! ¡Que vas de que te es muy bueno pero no vales pa' nada! ¡La polla adecuada! ¡Me dice uno que se está llevando siete por semana! ¡Cada día tíceles a uno! ¡Nos duro! ¡Nos duro! ¡Estoy rata! ¡Puenque! ¡Tres! ¡Los! ¡¡Tiempo! ¡Las polla adecuada! ¡Mam! ¡Tú no es porusa pero tienes la de un internacional! ¡El panorama! ¡Estoy muy cómodo, tuero! ¡Me he subido a tu barba! ¡Oh! ¡Dice la polla adecuada, man! ¡Tú eres Mano Perry la polla de Aquaman! Y tú que hablas del Yoslo macabra, criticas a la batalla y te presentas, retrasado Pues claro, que retrasado, porque de ti me estoy llevando los centavos, así que cállate mi prima Tu novia sí que es como Aquaman, porque apesta sardina Apesta sardina, apesta pescado, hermano, hay algo que no me ha cuadrado Han llamado al Yoslo, a ti no te han llamado y no vale la excusa del teléfono escacharrado Cambio de base 8 por 8 8 por 8 No, empiezan ellos, empezó yo antes ¡Miaú! 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 Los ten 3 Están hablando a mí ¡¿Ah fomada?! ¡Oh! ¡¡que se caer en la bolsa, poh TikTok! ¡¿¡? ¿quién contesta? ¡Chavales, silencio, coño! 3, 2, 1, 7 ¡No me distraigas mejor, Mariano Jr.: ¡Shh! Yo paso de la batalla, no me gusta el marroyo Yo paso de la batalla, no me gusta el marroyo You guys empezat con tomas de mierda Me voy a ir a fumar hierba con Joslo Mierma, no te guardes mal rollo, pero a tu viejo le va mal por el rollo de paperas Los usa la semana entre, Kenke verde o marroneras Está claro que los cigarros dan cáncer, si no mira tu garganta y ese desastre Están las papelas que dan el cáncer y luego está el Kenke que con su padre los comparte Que los padres los comparte, joder, ellos locos se harían centrado el Adel Que hablas tú de la papela o el papel, el tabaco da cáncer y tu fluidez también Y su fluidez también, cabrón, tú no hables tanto de papeles y vas con papel ante el camión Eres un retrasado, tú por culpa de tu quimio no ves a tu gran hermano Joder, que es encerro, tú los papeles que tienes son de albal para depilar al perro Así que cállate la puta boca, es un normal, y deja de hacerme gestos, que esto se llama rap Y va yo, es verdad, dices que esto se llama rap Cuando eres el típico que solo tira mierda porque prefiere ganar ¿Quiere ganar? Tú no, si no, no te habrías traído esa sudadera de Lifeguard ¿Te daña? Este tiene papeles, pero es la licencia para ser el mejor refundido de España Hermano, una cosa te digo, el tira sangre sucia, todos son testigos Lo triste no es que tire sangre sucia a los amigos, es que quiere ganar y no consigue su objetivo Y no consigue su objetivo, al menos no vamos presumiendo de piedra por el camino Pero tú eres tonto y te asesino, el tira sangre sucia, tú criticas a la espalda a tus amigos Criticas a sus amigos, Adel, a ti te tendré respeto cuando entre los tres me hagáis cinco victorias Y tú no me vas a enseñar de rap cuando te dedicas a hablar de la puta vida personal Y tú que haces subnormal, es lo que pasa es de ser muy retrasado Que sangre sucia, eso de ser malo, Kobe te quería pegar o se te ha olvidado Se te había olvidado, tú sí que eres retrasado, Kobe le quería pegar, ¿qué me has contado? El otro día en Villanueva del Pardillo saliste escaldado En Villanueva entre meses, ¿y por qué has estado tú en Nusa unos cuantos meses? No funciona esconderse, si no está entre los arbustos de su viejo el guarda verde Guarda verde, tú eres el guarda marrón, por lo que te jueves en el chivato de tu pantalón Yo no te tiro sangre, sucia cabrón, porque eso sería pasar el cepillo por la espalda a este ratón Pero la cosa es compleja cuando son tus padres los que pasan pastas cepillos de la iglesia Entre los tres no hacemos una victoria retrasado, ninguno de los tres me ha ganado la última vez que nos hemos enfrentado Eso es mentira porque te parto en el free, tú eres una puta mierda y te rompo sobre este beat Eres peor persona que batallero, y eso es mucho que decir Cállate la persona en la tarima, porque el crisante mata con una espada de esgrima Yo si gano la batalla es por mis rimas, tú si ganas la batalla la pierdes por tu autoestima La pierdes por tu autoestima, y a ti parece que tirar mierda te sube la adrenalina Te voy a inyectar humildad y te va a servir a modo de morfina Esta paliza, pues hay mucho que decir, por poder puedes decir misa Chica, me gusta un chiste Valtura e improvisa El cura dijo por poder puedes decir misa, y tu hermana pequeña con una sonrisa Lo peor no es que este tire sangre sucia sobre un vórtice, sino que estos dos retrasados encima sean cómplices Tire, dos, uno, Adel Eh, que no, que no empieza Tiempo Ahora si que empieza Y a ti lo que te falta Primo, si que es la decencia Porque Primo nosotros dos somos cómpliques Porque tus rimas causan diferencia Tú te dedicas a rapear sobre la apariencia Entonces cállate y no me haces hasta el subnormal Vosotros sois el Barcelona, porque tenéis que vender vuestros principios para intentar podernos ganar. El último es la apariencia, qué bello, el que le tira a los gordos siendo como ellos... Es que no habla de gordo, tío. Eh, con mi patrón no se puede hablar. Lo voy a improvisar. No has tirado la apariencia si te he contestado con eso. Que bello, no te jodes. Eso no ha contestado. Ya, tío, ¿y por qué tiene que ser la gente si trabaja de peluquero lo que le ha pasado el tuero con el cover, hermano? Es que no hables de piña de mierda, hermano. Pero si eso lo ha tirado cuando no ha empezado a decir que ha tirado gente sucia. Claro, pero yo no te he tirado, no te he nombrado a nadie, hermano. ¡Ole, tu polla, Cube! ¡Ni un nombre propio, hermano! ¡Ni un nombre propio! ¡Ni un nombre propio! ¡Eh, chaval, es que está Cube! ¡Silencio, por favor! ¡Ni un nombre propio! ¡Cube, amor! ¡Cube, tío! ¡Gana! ¡Pasa, Cube! ¡Gana, Cube! ¡No, era falta del respeto, tío! ¡Que venga, don Tigre! ¡El grupo! ¡Mito!